Sentir un poco de terror puede llegar a ser, hasta cierto punto, divertido, pero para otros podrá significar el momento más escalofriante de sus vidas. En cualquiera de los escenarios, mejor checa los 6 lugares más terroríficos del mundo y experimentes el máximo terror en este Halloween. Hoy en De Miedo, hablaremos de los 6 lugares más terroríficos del planeta. Puesto número 6, Bosque de Aokigahara en Japón. Ubicado a las faldas del monte Fuji, en Japón, este bosque ha sido clasificado como uno de los lugares más terroríficos del mundo, pues en este lugar cientos de personas se han quitado la vida, creando un gran misterio sobre el interior de este sitio. Como dato curioso, se dice que las brújulas y los GPS dejan de funcionar en este bosque, ocasionando que los viajeros se pierdan. Puesto número 5, Hospital Hellingly en Reino Unido. Otro de los lugares más terroríficos del mundo es este antiguo hospital que funcionaba como sanatorio mental. Está ubicado en East Sussex, al sur de Inglaterra, y según la leyenda, en este asilo para personas que sufrían enfermedades mentales también encerraban en secreto a las mujeres que eran acusadas de adulterio. Quienes se han atrevido a entrar lo han hecho porque de verdad les gusta la adrenalina, pero nadie ha ingresado de noche. Puesto número 4, Bosque de Oia Basiu, Rumanía. En este top no podría faltar el Bosque de Oia Basiu, mejor conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. Es mucho lo que se dice al respecto de este lugar, pues son cientos las historias de personas que han entrado a este bosque y que desaparecieron sin dejar rastro. Además, aquí también los dispositivos electrónicos dejan de funcionar, como si prácticamente se entrara a otra dimensión. Este lugar, sin duda, es para las personas a las que les apasiona explorar lo desconocido. Puesto número 3, Osario de Sedlec, Chequia. Considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo, este sitio se encuentra en Kutnaora, Chequia, específicamente bajo la iglesia de todos los santos. Se trata de una pequeña capilla famosa por su decoración, realizada por el tallador Frantié Krint. En el siglo XIX, él se encargó de organizar una colección de más de 40.000 restos humanos desenterrados a causa del sobrecupo, para lo cual utilizó los cráneos y huesos de los restos exhumados para crear amplias estructuras, además de cuatro candelabros. Por cierto, una de estas piezas de iluminación fue construida con prácticamente todos los huesos del cuerpo humano. Algunos también afirman que las imágenes de ángeles que decoran la capilla parecen seguir a los visitantes con la mirada. Puesto número 2, Manchak Swamp, Estados Unidos. También conocido como, el Pantano Maldito, este lugar guarda la leyenda de una poderosa bruja del vudú que lanzó un hechizo sobre estas aguas, lo que causó la muerte misteriosa de varios pescadores y exploradores en el pantano. Sin duda, se trata de uno de los lugares más terroríficos de Estados Unidos, ya que se localiza en el estado de Luisiana. Si alguna vez te encuentras en este lugar, y llegas a escuchar alguna risa macabra mientras vas por el bosque, podrás decir que viviste la experiencia más escalofriante de tu vida. Puesto número 1, La Isla de las Muñecas, en México. México no podía quedarse fuera de esta lista con los lugares más terroríficos del mundo. En este caso, México es representado por la Isla de las Muñecas, ubicada en algún punto de Xochimilco. Esta chinampa tiene cientos de cabezas y miembros de muñecas colgadas en los árboles, las cuales fueron colocadas de esta forma por Julián Santa Ana, fallecido en 2001. Hay varias leyendas en torno a por qué lo hizo, una de ellas afirma que Julián comenzó su colección porque su antigua novia lo abandonó por otro hombre y lo dejó con el corazón roto. Conmovedor, pero escalofriante. Y bueno gente, esto fue todo por esta ocasión. Si te gustó el video te pido de puro corazón a que le des like y te suscribas al canal, de verdad sería para nosotros algo bastante importante, ya que en serio hacemos este tipo de videos con mucho cariño. Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios qué tal te ha parecido, sugiérenos más top sobre cosas de terror y con gusto nos encargaremos de investigar. Déjanos un saludo diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo, con gusto te leeremos y te responderemos. Estaremos subiendo contenido de terror todos los días, así que activa la campanita para que estés al tanto. Estás viendo de miedo, nos vemos en la próxima. Amén. Amén.